El actor Tenoch Huerta busca combatir el racismo en México con su nuevo libro titulado Orgullo Prieto. El actor que encarna a Namor en la exitosa película Pantera Negra Wakanda por Siempre, de Marvel, forma parte de Poder Prieto, un movimiento de artistas de piel morena que luchan activamente contra la discriminación en el país. El actor trata de hacer ver que el término prieto se usa de manera despectiva para la gente de Tess Morena, lo contrario a la palabra güero. Escuchemos lo que dice Tenoch Huerta al lanzar este libro. Estamos tan cegados con la idea de la blanquitud que dejamos de vernos a nosotros mismos y de percibirnos como prietos, como hijos o nietos de indígenas, de campesinos o de obreros. El famosísimo álbum de Michael Jackson titulado Thriller está cumpliendo 40 años desde su lanzamiento. Thriller ha vendido más de 100 millones de álbumes en 40 años. Debemos recordar que estas canciones rompieron barreras y se convirtieron en una referencia de este nuevo estilo musical con una mezcla de rock, pop, blues y otros géneros musicales más. El disco consagró a Michael Jackson como el rey del pop. Se vio acompañado de un videoclip que era prácticamente un cortometraje, Thriller, y que fue visto por millones de personas alrededor del mundo. Thriller salió a la venta el 30 de noviembre de 1982 y no sabemos cómo tomarlo. Es uno de los discos más vendidos en la historia de la humanidad. La última vez que la gente de Sony miró, estábamos en 66 millones de álbumes físicos vendidos.